Uno siempre se queda con el loop y yo creo que tiene mucho que ver también con la esperanza que uno tiene adentro y con la fe que uno tiene en Dios. Yo personalmente era una persona que no entendía el gran dolor de nadie que estuviera preso porque no había pasado por esa experiencia. ¿Ella sabe que su padre está arrestado por algo? Ella no, ella no sabe, ella tiene dos años. ¿Qué le dices hoy, hoy en este momento? Que felicidades, felicidades porque... Ay, Daniel es horrible, ¿ok? Bueno, esto lo prometimos ayer, mi gente, y es que la cantante Nati Natacha sigue viviendo una situación súper complicada porque su pareja, el productor Rafi Pina, se encuentra todavía detenido en una cárcel federal. Como recordarán, fue encontrado culpable por los delitos de posesión ilegal de armas. Y Tania Charri se sentó con ella para hablar en confianza junto a Nati Natacha. Tania, adelante. Hola, Tania. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Clarice? Es una entrevista que estábamos buscando desde hace algún tiempo porque habíamos conocido cómo se sentía Nati, cómo había vivido todo esto cuando fue desde que estuvo en la corte, pero queríamos escucharla de su propia boca y lo hizo aquí, en El Gordo y la Flaca. Aquí está, en confianza, Nati Natacha. En diciembre del 2021, la vida de Nati Natacha dio un giro de 180 grados. Su pareja de varios años y padre de su hija Vida era declarado culpable por posesión ilegal de armas e iría a la cárcel. Me fui en cero, completamente en cero, todo fue, se me borró, porque uno tiene una fe muy grande en el momento de que va a pasar otra cosa. Yo te escribí, me acuerdo. Sí, uno tiene una fe, una esperanza muy grande de que esto no puede ser así, porque hay otra realidad. Pero la realidad es que fue sentenciado a 41 meses de prisión y a Nati le tocó cambiar todo. Yo me ocupé mucho de mis cosas, me ocupé mucho por demostrarme a mí misma que todo lo que yo había aprendido lo podía poner en práctica y con eso el día de hoy me he hecho una mujer mucho más empoderada. ¿Qué momento te cayó el 20, como dicen los mexicanos, de que Rafi va para tu cárcel? Con el, ¿cómo se llama eso? Como en el loop. Sí, uno siempre se queda con el loop y yo creo que tiene mucho que ver también con la esperanza que uno tiene adentro y con la fe que uno tiene en Dios. ¿Qué tanta falta te hace Rafi? Toda la falta del mundo, por eso le dedico la falta que me hace. Tener una persona tan querida para uno, arrestado, preso, es complicado. Sí, es complicado, más al principio porque yo sé que la gente no entiende ese sentimiento que uno le da. Yo personalmente era una persona que no entendía el gran dolor de nadie que estuviera preso porque no había pasado por esa experiencia, pero cuando me tocó es un luto. Cada dos semanas religiosamente va a la visita con su hija Vida Isabel, quien tenía ocho meses cuando su padre fue llevado a prisión. Nosotros tenemos visitas fías cada dos semanas. Al principio era así, era un poquito, bueno, mucho más fuerte, impactante, porque lo veíamos como teníamos algo en el medio, donde no podíamos tocar, no podíamos como que hablar bien. La niña se acostumbró a esa dinámica, pero ahora en el momento de ahora está en un campamento, gracias a Dios, donde estamos en una silla. Nosotros literalmente nos sentamos, nos agarramos la mano, disfrutamos de la niña, que es amiga de todos los reos del lugar. Comemos y simplemente disfrutamos el tiempo que estamos juntos. ¿Ella sabe que su padre está arrestado por algo? Ella no, ella no sabe, ella tiene dos años. Ella sabe que no está en la casa, pero ella sabe que siempre lo vemos y ella sabe que cuando nos montamos en un avión es porque va a mover a papá. Yo le digo a él que se deje el pelo suelto, porque a ella le gusta verle el pelo, que se lo mueva. Y cuando él llega siempre, nosotros tenemos un saludo que dice, cucu, cucu. Entonces ella se lo hace y dice, papá, y ahí ellos se abrazan y hacen sus cosas, se dan sus besos, sus cosas y ya. ¿Tienen una dinámica molida? ¿Y él llega o él está sentado y ustedes llegan? No, nosotras llegamos primero y entonces él sale por la puerta y ahí ellos tienen su salud y su momento. Tienen una dinámica muy personal ellos dos. ¿Tú no puedes ir vestida de reggaetonera? Para nada. Bueno, no te creas, yo voy en mis baggies. No hay visitas conyugales, ¿no? No, para nada. Ahí con todo el mundo, con la silla, todo eso. Nada conyugal. Ante esta abstinencia de año y medio, Nati encontró consuelo. ¿Cuál es la canción de una dinámica en viaje que yo amo? La de Cani García, con mi amigo en el baño. Cani, gracias. Se te agradece. Se te agradece, mi amor. ¿Le mandas cartas, Nati? Le mando cartas, Nati. No sé cuánto leen antes de entregársela a él, pero siempre le envío sus cartas. Nos comunicamos mucho por los e-mails, por teléfono. Esperamos aquí en unos minutos la segunda parte de esta entrevista, que estoy segura de dar muchísimo de qué hablar. No voy a hacer comentarios de lo que acabo de escuchar aquí porque, Tania, te llamo después. Vamos a una pausa. Pero regresamos en solamente minutos con más del gordo y la placa tuyo. Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo así? Oigan, seguimos, señores, con esta entrevista que le prometimos desde ayer, de Tania Charri a Nati Natasha, en donde la dominicana habla, señores, como nunca antes de todo lo que ha vivido en este último año. Exactamente, muy flaca de su vida, de nueva música y lo que tiene que hacer ante la ausencia de su pareja, Rafi Pina. Vamos con Tania Charri para que podamos escuchar esta entrevista. A ver, Tania, ¿qué más nos tienes? Claro, y Lili, fíjate que ayer salió su nuevo trabajo discográfico que se llama Nasty Single, está de primer lugar en iTunes ya, y ella quiere mostrarse más atrevida. Pero esto le ha causado muchísima polémica. Por eso, de esto también hablamos. Rafi Pina aprovechó los meses antes de irse a prisión para organizarle la vida a Nati Natasha hasta que él regresara. Como con un email, como con una llamada, aunque sea de ahí, nos permite mantenernos tan ocupados, que hemos creado, que hace mucho yo no me sentía tan emocionada con un proyecto como Nasty Single. Y además ese junte con Tokisha fue maravilloso. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Pero, por ejemplo, el video con Tokisha, la gente se sorprendió. Yo creo que es más criticarte, la gente se sorprendió. ¿Por qué? De verte en el video. Pero una pregunta, yo ahí me comporté mejor que en cualquier otro video. Entonces, ¿tú crees que la gente siente más que fue por la colaboración con Tokisha? Por el video. ¿Pero qué tiene el video? Por el video, por la sensualidad que tenía el video. ¿Tenía mucha sensualidad? Yo lo vi, sí, me pareció. Oye, 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 espérete, 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 espérete. Pero Tokisha te pone las nalgas en la cara. O sea, como, no vas a decir que no hay sensualidad. O sea, yo nunca he sido tampoco, yo soy la madre Teresa de Calcuta, en Pá Descanse. Pero nunca he sido como que súper sumisa. Pero yo creo que la gente no te ve como tan ****. Pero soy ****. ¿Tú quieres ser ****? Pero yo digo, pero yo soy ****. Tania, pero si la gente no me escuchó en una canción como Sin Pijama, que yo digo, soy una **** en la cama, te lo estoy diciendo. Y conozco. Por eso le dedico una canción como Tattoo. Siento que Rafi es mi compañero, él es mi socio, él es mi mejor amigo. Él es mi manejador, el que me empuja a dar lo mejor de mí. De toda manera, más allá del sol, siempre me la dedica. ¿Cómo dice? Por volverte a encontrar. Aunque nunca ha dejado de trabajar, Natty quiere retomar su lugar en la música urbana con este nuevo disco y esperar que su pareja vuelva a estar con ella. Ustedes, ¿tú ya has pensado qué van a hacer cuando él salga? Honestamente, no. Yo creo que simplemente disfrutar la presencia de uno y el otro. ¿Tienes un calendario que vas tachando los días así como? Sí, calendario sí. Rafi, ¿qué le dices hoy, hoy en este momento? Qué felicidades. Felicidades porque... Ay, Daniel es horrible, ¿ok? Qué felicidades porque hemos crecido más unidos en todo este tiempo, que es un campeón, que hemos creado uno de los proyectos más lindos que hemos podido crear por nuestra unión, por nuestra comunicación, la parte de vida, que es un campeón y que aquí tiene a toda la familia esperando, a todos los fanáticos, que tiene que salir para allá a disfrutar Nasty Cengos juntos. Como les dije, será en septiembre cuando salga Rafi Pina de la cárcel. Mientras tanto, ella me decía también que ella es la que ha tenido que darle muchísimo apoyo y aunque por momentos esté desboronada por lo inesperado de su situación, tiene que sacar fuerzas de donde no las tenga, por su hija y por su pareja. Claramente, ella ha hecho lucir esta situación fácil. Como si nada. Como si nada. Ha puesto una sonrisa y se ha vuelto más fuerte que nunca, pero sabemos que por dentro tiene que estar desbaratada. Es una guerrera, de verdad que sí. Una entrevista muy linda. Gracias, felicidades a Nasty por todo ese éxito y por enseñarnos que sí, se puede. Claro que sí, y apoyarla ahora con su nueva música. Porque no es la primera que está pasando por eso. Nasty singles. Hay que apoyarla. Gracias, Tania. Vamos a una pausa. Regresamos en solamente un minuto con más de El Gordo y la Flaca. Un minuto con más de El Gordo y la Flaca.